Padrillos, que nació justo en la pandemia, cuando no teníamos mucho que hacer en nuestras casas, y veníamos a la reserva y encontrábamos en el arroyo mucho plástico. Entonces decidimos pensar en una estrategia para que los campesinos entendieran la importancia de no arrojar el plástico al arroyo, como muchas de las prácticas que se hacen en la ciudad y en el campo. Y buscamos por internet y encontramos esta maravillosa idea y decidimos enseñársela a ellos, pero con un incentivo. Es decir, primero les dijimos vamos a darles 500 pesos por cada botella que traigan, pero no traían muchas. Ya casi no hay plástico, pues obviamente va a encontrarse siempre los que están enterrados de hace mucho tiempo, pero ya es menos y el uso que le están dando a los plásticos de un solo uso de la cocina es simplemente colocarlo dentro de la botella. Deben estar limpios y secos para que no se creen microorganismos ahí dentro de la botella. Y el objetivo de estas botellas es construir un aula ambiental multipropósito aquí en la reserva. Y mientras nosotros estamos haciendo aquí como las huertas y todo el tema con las planticas medicinales, los senderos ecológicos con las botellas. Entonces le estamos dando un uso al plástico y también a estas botellas plásticas que duran muchísimo tiempo para destruirse. Adicional a esto, invitamos a que todos también la bolsa de leche, pues la volteemos, le echemos un poquito de la lavada. Y con esto lo que hacemos son talleres para los niños, sembrando planticas acá. Y son inclusive más resistentes que las que encontramos en la ferretería para el tipo de abono o plantar semillas o árboles. Bienvenidos al Centro de Interpretación Ambiental de Uriza. Estamos acá en un lugar, un espacio que hemos creado, donde trabajamos varias líneas de acción, entre ellas el ecoturismo. Trabajamos también la conservación, la investigación y la educación ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!